Muy buenas tardes mis amigos de mi mundo motor, mi nombre es David Camero y hoy les traigo otro segmento de la troca de tus sueños Detrás de mi tenemos una 2017 F250 que se las tengo que mostrar porque de verdad es una de las camionetas más increíbles que yo jamás he visto en mi vida Esta camioneta 2017 de verdad que es una de las F250 más modificadas que jamás me he atravesado Miren como tiene hasta luces dentro de los rotores de los frenos, podemos ver acá las barras de estabilización en la suspensión Podemos ver acá el diferencial delantero hecho en los Estados Unidos, pues obviamente es una Ford, la gran mayoría de las partes están fabricadas acá Esta camioneta fue construida por BMS Off-Road, es una compañía que se encarga de fabricar camionetas como esta preciosura de F200 F250, quiero que de verdad se acerquen a ver las llantas y quiero que vean el tamaño de esta suspensión Esta suspensión es con bolsas de aire, esta es una bolsa de aire que es parecida a una llanta Pero este cilindro comprime aire para que suba y baja Lo que significa que esta camioneta puede ir de ser muy bajita a ser muy alta como está acá Y pues como podemos ver De verdad que es algo muy muy increíble Algo muy increíble de estas camionetas es como le ponen los estribos que abren y bajan obviamente para poder subirse Por dentro no está tan modificada, es una F250, si tiene algunos arreglos de la suspensión y para controlar algunas cosas de la transmisión y eso Pero de verdad no es así, no ha sido completamente modificada, si tiene el sistema de sonido para adaptarle los bajos Pero lo increíble de esta camioneta y lo que de verdad sale a resaltar es la suspensión ¡Suscríbete al canal!